Estamos en Foz de Iguazú, Brasil, patrimonio de la humanidad y uno de los escenarios naturales más espectaculares del mundo. Cuando yo dejé mi fase profesional como corresponsal de guerra, se me presentó la oportunidad, se me acercó Discovery, un acercamiento que recibí, me sentí muy honrado cuando Discovery se me acercó porque siempre creí en los valores del canal. Y primero, cuando me dijeron que iba a ser un reality, mi primera reacción fue, bueno, yo soy corresponsal de guerra, no soy periodista, creo que estaba haciendo un reality, pero muy pronto me di cuenta que esta producción tiene los mismos valores que yo como periodista siempre traté de alcanzar y de expresar en mi trabajo. Amigos de Guatevisión, me siento muy honrado de estar con un Chapín, compañero periodista internacional, es un orgullo estar contigo, Harris, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes por venir, qué rico ver a otro guatemalteco en México. Sí, de verdad, es importante. Voy a comenzar con algo que dijiste ahorita, dijiste guatemalteco en México, estaba escuchando, o estaba más bien leyendo algo que tú dijiste en una entrevista importante para Prensa Libre, en donde decías que nos hace falta de guatemaltecos tener más o reconocer más héroes entre nosotros. Cuéntame acerca de esto que me encantó. Siempre he pensado que Guatemala es un país, todos lo sabemos, tiene un potencial increíble, un potencial enorme, tiene gente muy, muy valiosa, pero a veces los guatemaltecos tenemos la tendencia de no querer ver lo mejor que tenemos, lo mejor que somos. Entonces, mis esfuerzos allá estaban enfocados hacia eso. Vos lo ves, o sea, uno estando fuera, uno regresa a Guatemala y uno ve Guatemala con otros ojos. Totalmente. Y uno ve que es un país increíble, con gente buena, con gente productiva, con gente que cree en el futuro del país, pero cuando uno está adentro, uno no siempre ve eso. Entonces, yo creo que una de las formas de mejorar la situación en Guatemala es reconocer quiénes somos, reconocer que tenemos muchos problemas, pero reconocer que tenemos la forma de solucionarlos. Es cierto. ¿Y qué crees tú que le hace falta al guatemalteco como para sonar más internacionalmente, que a diferencia de otros países, no escuchas argentinos afuera del país, colombianos afuera del país trabajando, tú como guatemalteco que estuviste en CNN, que fuiste pionero hace muchísimos años, de lo que es un corresponsal y sobre todo de… Bueno, muchísimos años comparado… No, no te estoy diciendo viejos, sino muchísimos comparados con los guatemaltecos que pueden estar afuera haciendo esto, ¿no? No, no, el muchacho es joven. Muchas gracias, muchas gracias. Me consta, me consta. Pero, por ejemplo, muchísimos años te digo, porque obviamente si ahora no hay mucha gente fuera del país trabajando comercialmente, porque probablemente hay empresarios conocidos, hay gente que está detrás de haciendo cosas, pero figuras internacionales que suene, que con solo decir el nombre, retone el nombre de Guatemala, ¿qué crees tú que le hace falta al guatemalteco para poder lograrlo? Yo creo que hay bastante gente que está destacando fuera del país, lo que pasa es que en Guatemala no se habla de eso. Bueno, eso sí. Y eso me lleva a lo que hablábamos anteriormente. En Guatemala a la gente no le gusta hablar de lo bueno que está pasando. Entonces, yo hace 18 años me tuve que ir de Guatemala para hacer mi carrera de periodismo. Sí, eran 18 años, ¿verdad? Pero bien llevados. Comencé hasta los 5. Exacto, comencé a los 5, un niño precoz. Yo me tuve que salir del país porque cuando yo estaba iniciando mi carrera como periodista no encontraba yo, había muchísimo material, había muchas historias lamentables y nefastas que contar, pero en ese momento en Guatemala no se podía. Yo por eso me salí y tuve la suerte de desarrollar una carrera que me llenó muchísimo en esos años. Ahora es más fácil, ahora está saliendo más gente, están surgiendo cantantes, están surgiendo periodistas, están surgiendo… Pero esto es los últimos años, los últimos 2, 3 años siento yo, que están comenzando a sonar. Digo, están afuera del país hace más de 10, 12, pero hasta ahora se está comenzando a escuchar. Yo no sé, yo no sé cuál es la clave para esto. Te digo, en el caso mío, pues fueron muchísimos años de mucho trabajo pensando netamente en la pureza del periodismo, que era lo que me atraía. Yo nunca pensaba en que quería trabajar en periodismo televisivo porque quería salir en la tele o quería hacer una… Sino que era que me gustaba ese medio para comunicar. Y cuando se me acercó Discovery para hablar de The Amazing Race, para mí fue un paso muy natural, porque fue una forma… Porque necesitabas. Sí, sí, yo siento que CNN había terminado ya un ciclo, estaba ya un poco… Sentía que era tiempo de terminar eso. Se me acerca Discovery y me dicen que está este programa que se llama The Amazing Race. Es un reality, yo al principio dije, no sé si sea lo que realmente quiera. Pero vi el programa, me encantó, porque The Amazing Race es mucho más que un juego, mucho más que una carrera, es un juego con contenido. Es un juego con contenido que, número uno, te hace recorrer todo el continente, que es un espectáculo porque en el programa van a ver América Latina como nosotros somos. Y también te permite ver mucho la dinámica de la gente. Ves cómo la gente expresa lo mejor y lo peor de ellos mismos en competencia. Ahora cuéntanos, ¿de qué trata y en qué consiste el programa? Y el Race, no la carrera. The Amazing Race es una carrera, es una gran carrera, es una especie de rally que se realiza en nueve países de América Latina, 23 mil kilómetros. Son 11 equipos, 11 parejas de personas que tienen algún tipo de relación. Madre e hija, novios, hermanos, amigos, tienen una relación como preexistente. Ellos, yo lanzo la carrera, ellos tienen que ir buscando pistas y cada pista les plantea un reto. Entonces tienen que sortear esos retos para llegar al final de cada etapa. En cada etapa hay eliminaciones, en prácticamente cada etapa hay eliminaciones. El último equipo en llegar a la etapa final se gana 250 mil dólares. Esa es la síntesis del concurso. Esa es la síntesis del concurso. El premio es mucha plata, pero todos los concursantes dicen que el premio para ellos fue conocerse más a ellos mismos. Además todo lo que conocen, es impresionante. Es muy emocionante, como tú decías. Y si se meten en la página en internet, hay un juego que ustedes puedan jugar interactivo, en donde con el dinero que ustedes obtienen, tienen que, con los recursos que tienen, tienen que llegar a determinados países con determinado itinerario y lograr ganar y que les alcance todo. Irse en bicicleta, irse en autobús, casi que en burro, ¿no? Para poder llegar a algún lugar o avión. Sí, porque la carrera pone a prueba, digamos, es mucha destreza física, pero es mucho rollo intelectual, es mucho saber formular estrategias para llegar del punto A al punto B. De cierta manera era lo que yo hacía yo como corresponsal de guerra. Lo que pasa es que yo ahí de repente tenía que esquivar una bala perdida o algo así que no le pasó a eso. Aquí es juego, aquí es juego. Pero se lo toman muy en serio, se lo toman muy en serio y eso es lo que lo hace tan interesante. El drama de cómo esta gente expresa su afán de competencia y la dinámica con su pareja. A veces se agarran a gritos, a veces se agarran a besos. Está muy divertido. También me estabas comentando otro proyecto que tienes. Te fuiste a vivir a Miami. Cuéntanos por qué. Cuando salí de CNN, me salí de CNN porque, como te decía, sentía que ya era tiempo, pero monté una productora de televisión. Me asocié con dos socios muy importantes. Uno se llama Zodiac Entertainment, que es la tercera productora y distribuidora de contenidos de televisión en el mundo. Tienen un catálogo de 5 mil horas de realities, de programas de entretenimiento. Entretenimiento que divierte, pero con contenido. O sea, que deja algo y eso es lo que me llamó la atención. Y el otro socio es Ricky Martin, el cantante. Nada más y nada menos. El grupo de él estaba interesado en incursionar en el mundo de la televisión. Yo los conozco y siempre hemos tenido una muy buena relación. Y las cosas se dieron, los planetas se alinearon, los volcanes de Atitlán me protegieron. Atitlán, que te encanta. Y se formó, entonces ahora estoy en Miami, estoy como socio en esa empresa y estoy viendo producción de contenidos. Para Guatevisión, que siempre ha apoyado muchísimo todo lo que hemos hecho y realmente han sido, han mejorado muchísimo el nivel del periodismo en Televisión Guatemala, han creado un estándar nuevo, han hecho que los guatemaltecos tengan una nueva voz, una nueva opción en el periodismo. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias.